Presiento antes de sentir, porque sentir me da miedo. Sobrevivo antes de vivir, porque vivir me da miedo. Qué extraño, todo puede ser posible. Presiento, presiento la rosa mental de mi vida. Presiento. A pesar de la caricia y presiento la pena. Y el beso que ha dejado, y el llanto no vacío, el que humedece el misterio y el misterio de mis penas.